Y esto va para todos los sonideros en México, en la Unión Americana y en Argentina los DJs ¡Cumbia para ti! ¡Sarubo Caceta! Esta le administration que alegrará los corazones Lenna muchacha pelotea las compas de los tambores ¡Ey, ey!, llego mi pañolón ¡Ey, ey!, llego mi pañolón Y en el bocillo, jugó media de ron Y en el bocillo, jugó media de ron Y en el mocillo 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 Y en el mocillo